¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a iniciar, pues espero que tengas muchas ganas de empezar con alegría. Levántate de tu lugar y vamos a hacer un estiramiento que quisiéramos a alcanzar el techo y decimos 1, 2, 3, 4, 5 y bajamos lentamente 1, 2, 3, 4, 5. Ahora los lados. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora hacia los lados. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora hacia 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora los hombros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Cómo te sientes? Bueno, pues vamos a sentarnos y vamos a empezar. Vamos a iniciar con nuestro toque de campana y decimos 1 para guardar silencio, 2 para sentarnos muy bien y 3 para poner atención. Bueno mis niños, vamos a empezar el día de hoy. Tenemos en nuestra clase de español. Nuestro tema que se titula texto o artículo informativo. Artículo informativo que te voy a leer. Espero que le pongas mucha atención porque esto es parte de una comprensión lectura. ¿Sí? Vamos a escuchar la lectura. Se titula El día y la noche. El día y la noche parecen un niño y una niña que juegan a perseguirse. Primero es de día y luego de noche. Luego de día y luego de noche y siempre así. Vamos a ver por qué. Mira el cielo, obsérvalo. ¿Qué ves? ¿Lo puedes tocar? ¿Quieres subir y llegar muy alto? Aunque parezca un techo, el cielo es un espacio enorme. Allí vive el sol, el sol y la luna, las estrellas, los planetas y los cometas. Bueno, continuamos. El mundo, el lugar donde vivimos es un planeta que tiene la forma de una inmensa esfera. Tiene dos nombres. Se llama tierra y también se le llama mundo. Como la tierra es una esfera que gira, que gira, el sol ilumina primero un lado y después del otro. Esto produce el día y la noche. En este momento, ¿es de día o es de noche? Es de día, muy bien. Es de día. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo? ¿Cómo lo sabemos? Porque la luz, porque hay luz, porque ahora estamos en esa parte de la tierra que recibe la luz del sol. A mí me dan ganas que me cuenten cuentos en la noche. ¿A ti también? Bueno, muy bien. ¿Qué les pareció la lectura? Muy corta, muy concreta, muy directa. ¿Qué es lo que te parece de esta lectura? De este pequeño artículo informativo. Bueno, para eso necesitamos también saber qué es un texto o artículo informativo. Eso nos permite, ¿verdad? Saber y conocer alguna información sobre algún acontecimiento actual o del pasado. ¿Sí? Y los encontramos en enciclopedias, en revistas, en periódicos. Y eso, eso también tiene, tiene unos pasos de información para llegar a esa información. Tiene que tener introducción, tiene que tener desarrollo y tiene que tener conclusión. Bueno, tiene que tener objetivos, objetivos concretos, coherentes, directos, ideas ordenadas. Si nosotros queremos hacer un texto informativo, un texto informativo, debemos tener toda la información y ordenarla. Muy bien. Entonces, ¿qué te pareció nuestro texto? Este pequeño artículo informativo. Muy interesante. ¿Por qué? Porque nos habla también de nuestro sistema solar. Bueno, en nuestro planeta está en un constante movimiento, ¿verdad? Un constante movimiento y gira y gira en ese eje imaginal. Y cada vez da una vuelta en un día y la noche. Entonces, nuestro planeta, ¿verdad? Está completamente en movimiento. Bueno, en nuestro planeta, ¿verdad? La mitad es de día. Como ahorita, nosotros estamos en la parte de la Tierra donde es de día. Y la otra parte de nuestro planeta es de noche. Está oscura. La Tierra tarda veinticuatro horas en dar esa vuelta completa. Por eso es el día y la noche. El sol es nuestra estrella solar. Es nuestra estrella que es caliente, que nos da luz y calor. El sol. El sol. El sol. El sol. El sol es nuestra estrella que nos da luz y calor. Mucho calor. Está haciendo aquí, ¿verdad? Entonces, cuando es de día, todo es muy, muy soleado, muy claro. O también puede ser medio nublado, ¿verdad? Dependiendo de el momento. Bueno. Entonces, el sol es nuestra estrella que nos da luz y calor. Y que nos proporciona ese calor, ese calor caliente. Bueno, la Tierra no está sola. No está sola. Nuestro planeta Tierra está completamente unida con diferentes planetas. Son ocho planetas y están en órbita. Bueno, están alrededor del sol. Muy bien. Los cuatro primeros, los cuatro primeros planetas más cercanos al sol, ¿cómo se llama? Mercurio. Mercurio. Es el primerito, el que está más cerca del sol y de ahí sigue Venus. Venus es otro planeta chico. Son los cuatro planetas chicos. Mercurio, Venus, Tierra. Nuestro planeta es el tercero. Y el cuarto, Marte. Estos cuatro primeros, ¿por qué los separan? Porque son más pequeños. Ah, pero después vienen los otros cuatro, que son grandísimos, enormes, en verdad. Son enormes. Pero bueno, te platico tantito de Mercurio. Mercurio es un planeta el más pequeño del sistema solar. El que está más cerca del sol. Bueno, luego sigue Venus. Venus es muy caliente, pero también tiene ese aire espeso, es denso, que nos puede afectar a nosotros como ser humano, ese aire. Bueno, entonces de ahí, pues, nuestro planeta que es tierra, agua, todo muy feliz. Nuestro planeta completo, ¿verdad? Y sigue Marte. Marte, Marte es, pues les dicen el planeta rojo. Está cubierto de color óxido. Por eso se le dice el planeta rojo. Bueno, de ahí ya se derivan otros cuatro, pero esos son enormes. Esos cuatro planetas más. Entonces, estamos hablando de Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Bueno, esos cuatro son enormes. Júpiter, Júpiter y Saturno son gigantes. Gigantes, pero son llenos de gases. Y los otros dos gigantes, Urano y Neptuno, son de hielo. Son fríos. Entonces, es puro hielo, es frío. Y al final, al final está Plutón, ¿verdad? Que ya viene siendo como un planeta con venta y nada, ¿sí? Entonces, estoy hablando de nuestros ocho planetas, de nuestro sistema solar. Es bonito conocer, ¿verdad? Un poquito más, porque estamos hablando de un texto que nos llevó, el texto, este artículo informativo nos llevó a irnos investigando, profundizando, ¿qué será? ¿Por qué será que es de día y porque es de noche? Bueno, nuestro título de este artículo informativo, el día y la noche. Después hice una pequeña causa y mencioné el mundo como subtítulo, es el mundo. Así que este artículo informativo está dividido en título y subtítulo. El título, el día y la noche. Y de ahí se deriva el subtítulo, que es el mundo. Vamos otra vez a leer nuevamente aquí, vamos a explicar nuestro artículo. ¿A qué se debe este artículo? Es un texto informativo que permite al lector, a ti, que lees, conocer la información sobre un acontecimiento, algún suceso, hecho importante, actual o del pasado. Y nos encontramos en donde? En enciclopedias, revistas, periódicos. Ahora, pues actualmente también en internet nos encontramos. Y debe contener, ¿qué es lo que debe contener ese artículo informativo? Pues debe de contener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Aquí te puse un ejemplo sobre esta lectura, sobre este artículo. Bueno, yo les pregunto aquí, tenemos una nuevecita con palabras para completar estas oraciones. Bueno, la tierra es una inmensa que... ¿La? No. ¿Mundo? No. ¿Noche? No. ¿Esfera? Muy bien. La tierra es una inmensa esfera. Vamos a poner aquí esfera. A la tierra también se le llama mundo. Muy bien. Mundo. Para iniciar. ¿Cómo iniciamos? Con mayúscula. Entonces dice, la tierra recibe la luz del sol. Y ponemos la. La luna se ve mejor en la noche. Muy bien. La noche. El día y la noche. 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 Y estas, pues las tenemos aquí. Las utilizamos para completar nuestras oraciones. Muy bien. Entonces, ¿qué te parece este texto, este artículo informativo? Este pequeño texto informativo que nos llevó a conocer un poquito más sobre nuestro planeta. Y sobre, ¿por qué el día y la noche? Bueno, mis niños. Entonces, quedó muy claro que ¿por qué? ¿Por qué el día y la noche? Aquí nos vuelve a preguntar. Bueno, pues que el lugar donde vivimos es un planeta que tiene la forma de una inmensa esfera. Y tiene dos nombres que se llaman tierra y también se le llama mundo. Como la tierra es una esfera que gira, gira, el sol ilumina primero un lado y después el otro. Esto produce el día y la noche. Por ese motivo tenemos el día y la noche. Muy bien. Entonces, de ahí nos comenta la lectura que como la tierra, ¿verdad? Está en constante movimiento y por ese motivo ahora estamos en esa parte ahorita de día. ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo tiene que transcurrir para que vuelva a ser de día y de noche? ¿Cuánto tiempo? Veinticuatro horas. Que es un día. Muy bien. Entonces, hablamos hasta de los planetas, ¿verdad? Nuestros planetas. Y también hablamos un poquito sobre el sol que nos da luz y calor, ¿verdad? Y que nuestro planeta está en constante movimiento y gira y gira sobre ese eje imaginario. Cada vuelta es un día y cada vuelta es una noche. Entonces, por eso se hace el día y la noche. ¿Por qué? Porque el sol también, ¿verdad? Está en constante movimiento y nos toca ahorita el día y posteriormente la noche. Transcurridas entonces hasta las veinticuatro horas. Muy bien, mis niños. Entonces, la verdad, un texto, un artículo informativo nos hace ir un poquito más allá a indagar, a investigar. Cuando tú quieres conocer algo sobre un artículo informativo, pues a veces nos queda todavía un poquito con ganas de investigar y llegar más a fondo a una verdadera conclusión. A una verdadera conclusión y también a un objetivo, a esta conclusión, objetivo, una coherencia y es directa y tiene ideas ordenadas. Entonces, iniciamos con una introducción, un desarrollo y una conclusión. Muy bien, mis niños. Entonces, todo este artículo informativo nos hace conocer la información sobre un acontecimiento, ya sea actual o del pasado. ¿Sí? Y los encontramos, les repito, hacemos ese repaso, los encontramos en donde? En enciclopedias, en revistas, en periódicos. ¿Y qué debe contener? Debe contener una introducción, un desarrollo y una conclusión. ¿Quedó muy claro? Espero que te haya gustado. Nos vemos a la próxima. Adiós.